¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Calicel, los saludo desde medios públicos y a través de este medio, de este canal. Les invito a considerar la posibilidad de estudiar en la Universidad Regional Amazónica ITIAM y a ingresar en algunas de las alternativas de carreras académicas que está ofreciendo. Agroecología, biocomercio, arquitectura sostenible, son algunas de las alternativas y oportunidades. Piénsenlo, estas son carreras con futuro y son precisamente las que demanda el Ecuador y las que seguramente les van a traer enormes satisfacciones en su vida.